El día de hoy vamos a reparar esta revolvedora de concreto y bueno quiero que observen esto esto que estoy enfocando es el piñón y vean el juego que tiene bien así que vamos a comenzar a desarmar para poder extraer el piñón primero vamos a quitar esta tuerca previamente ya retiré el prisionero como le llaman u opresor y ya sólo tiras de la polea y sale muy fácil aquí voy a retirar estos tornillos que sujetan esta abrazadera como tipo omega aquí vamos a dar un pequeño golpecito para poderla desprender y quiero que observen como hay bastante grasa ya muy contaminada ahora vamos a retirar este tapón para poder extraer la olla y voy a utilizar estas pinzas no todo nos funciona a veces y bueno ahorita la solución fue mejor soldarle esta sección de cuadrado de media y a base de golpes logramos aflojar el tapón para poderlo extraer previo hicimos algo de limpieza ya que había residuos de concreto que también estaban ocasionando una mayor adherencia y bueno una vez flojo el tapón vamos ahora sí a retirar un par de tuercas que se encuentran sujetando la olla pero primero retiramos este opresor esta tuerca usualmente no suele estar muy apretada así que como no tenían dado utilice esta llave stilson y con esa pude aflojar la tuerca y de esa manera logramos bajar la olla para que nos permita sacar la flecha con el piñón ahora ya sólo te resta nada más darle unos pequeños golpes a la flecha para que salga expulsada como aquí aquí ya salió expulsada y quiero que observen como el rodamiento de este lado estaba totalmente deshecho y eso pues estaba ocasionando el juego también dentro de la falla encontramos que la flecha y el piñón se desgastaron sobre todo el piñón se desgastó la corona las puntas achatándose ocasionándose que el piñón se brincara sobre la cremallera y como observaron pues ahí ya están las piezas nuevas de reemplazo también se realizó limpieza y también ya engrasamos aquí los rodamientos de la olla coloque la tuerca y bueno es hora de colocar el resto vamos a colocar el tapón aquí también les muestro esta abrazadera la reemplazamos ya que la otra tenía bastante juego y no lograba ya sujetar correctamente bueno ahora es turno de colocar la polea y previamente ya pusimos por ahí la cuña aquí ya quedó en su posición y vamos a realizar el aprite y aseguramiento de la misma aquí me voy a apoyar de esta llave de impacto para dejarla lo mejor posible ahí quedó ya lista y posteriormente vamos a colocar el opresor o prisionero y bueno hemos terminado de instalar prácticamente todo aquí quiero que vean que ya el juego que tenía desapareció y observen qué bonito corre el piñón con la cremallera esta parte no se las grave pero bueno ya tengo montado aquí el motor y también ya montamos las bandas y bueno pues se ha llegado lo más importante la prueba y vamos a observarla como trabajar con esto hemos llegado al final de este vídeo espero les haya gustado y nos vemos hasta la próxima